En febrero seguimos conectando a Colombia. Atravesamos la selva del Chocó para conectar a Quibdó a la red de alta velocidad. Ahora la ciudad cuenta con un punto y 23 kioscos Vive Digital, 5 zonas Wi-Fi gratis, 1,483 familias con internet de tarifas sociales y 11 instituciones públicas conectadas Chocó Vive Digital. Mintic por Chocó. Hoy todos los municipios menos jurador están conectados con fibra óptica y bandancha. Todos los municipios del Chocó. Le cumplimos al país con las zonas Wi-Fi y seguimos entregándole más de estos espacios a los colombianos para que puedan estar conectados al mundo digital. Ya son 1,074 zonas Wi-Fi en los diferentes municipios de Colombia. Con esta zona Wi-Fi ya llegamos a 104 en Barranquilla y vamos a llegar a 106. Esta es la ciudad con más zonas Wi-Fi gratis de internet para la gente en todo el país. En febrero, por sexta vez, volvimos a rendirle cuentas al país para que los colombianos conozcan cómo estamos en materia TIC. Seguimos fortaleciendo nuestra estrategia de teletrabajo. Firmamos el pacto con la Personería de Bogotá, entidad que se suma a las 500 que ya están aplicando esta modalidad laboral que mejora la calidad de vida de los empleados, contribuye a tener una ciudad menos contaminada y mejora la movilidad. Nosotros estamos complacidos con este pacto por el teletrabajo, como lo decía usted, no solamente por la dignidad de la vida y la integridad personal de los servidores públicos de la Personería, sino también para generar mucha más eficiencia para poder dar un buen ejemplo en la ciudad. Recorrimos varios colegios de Bogotá hablando con los padres de familia sobre cuidados en la red, los riesgos que corren nuestros hijos en internet y la manera en que debemos enfrentarlos. También hablamos con jóvenes en los medios que son multiplicadores para prevenir estos riesgos. La nueva economía es la digital. Le hablamos a los jóvenes sobre economía digital para que conozcan que ahí está el futuro de nuestro país y ellos serán los impulsadores de la economía colombiana. Les mostramos a los empresarios del sector en el Innovation Day de HP los resultados del Observatorio de Economía Digital y los avances de la revolución industrial. Colombia no solamente debe, sino quiere ser un referente en materia de economía digital en el año 2025. Tiene cómo hacerlo. Pasamos de tener 1.500 empresas a tener un poco más de 6.000 que están vendiendo un poco más de 13 billones de pesos al año. Reforzamos los mensajes de la campaña Bajemos el tono 2.0 para recordarle a los ciudadanos que la violencia en redes sociales puede herir a otras personas. En el foro Periodismo con Garra hablamos de la responsabilidad de los medios, periodistas y ciudadanos para enfrentar las noticias falsas, una problemática que crece en el mundo y que debemos combatir. Los tres retos para los próximos 20 años de Internet eran el primero, proteger los datos personales, el segundo, luchar contra las noticias falsas y el tercero, promover transparencia en las campañas políticas. En el marco del Carnaval de Barranquilla hicimos el lanzamiento de su estampilla. De esta manera exaltamos los 100 años de elección de la Primera Reina. Una estampilla que conmemora 100 años del Carnaval, 100 años de su Primera Reina, pero sobre todo 100 años de cultura, de convivencia y de demostrar que Colombia tiene una maravilla de fiesta que le da la vuelta al mundo. Avanzamos en nuestra meta de llegar a dos niños por computador en las instituciones educativas públicas. Le entregamos 200 tabletas y computadores para educar a la institución educativa Villa de San Pablo de Barranquilla y 200 a la institución educativa departamental nacionalizado en Jerusalén, Cundinamarca. Acercamos a las personas de todas las edades a las TIC. Por eso Bogotá ya cuenta con 38 puntos Vive Digital para que los abuelitos y los niños del barrio Britalia, localidad de Kennedy, aprovechen y adquieran nuevos conocimientos de la mano de la tecnología. Para mí la tecnología es aprender muchas cosas que se nos han olvidado, recordarlas para actualizarnos, para estar al día en muchas actividades. En Alianza con Foro Semana hablamos de los avances y desafíos que tiene la capital frente a la adopción de tecnologías avanzadas como Big Data, Internet de las Cosas, ciberseguridad, inteligencia artificial y crecimiento de la industria del software. Junto a Colciencias y Fede Softcall, abrimos convocatoria para que 3.140 ciudadanos en Bogotá se formen y certifiquen en desarrollo de tecnologías web y móvil, así como diseñar herramientas tecnológicas que respondan a las necesidades. Estuvimos con los miembros de la Asociación Nacional de Concesionarios, ASONAC, hablando de la transformación digital que debe enfrentar la industria. Estamos preparados para los retos de la economía digital.